... Servicios informativos de Navarra Televisión. Organismos oficiales, centros de trabajo, personas a título individual. Ha sido el de hoy un mediodía de parón para condenar de forma enérgica y un animal ocurrido en París. Unos actos terroristas que han merecido la repulsa de todos y la unanimidad del Parlamento de Navarra. El riesgo cero se ha dicho muchas veces que no existe, tampoco es cuestión de estar viviendo con miedos. Esta institución se pone a su disposición así como a la del pueblo francés y les traslada un afecto sincero en estos momentos tan duros. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Entre los concentrados a lo largo del día y a lo largo de este pasado fin de semana hemos visto también a musulmanes residentes en Navarra. La población que profesa esta religión en nuestra comunidad rechaza los atentados terroristas. Junto con la condena más enérgica y las muestras de cariño para las víctimas y sus familiares, esperan además que no derive en consecuencias negativas para la convivencia. Es que me duele eso y estoy manchado por otras personas que no sabemos dónde sale. Estos no somos humanos de verdad. Desde mi corazón que no quiero ver nada que uno mate a otro. Lo que ha pasado en Francia ha afectado a todo el mundo. Estos días se vigilan especialmente las fronteras con Francia, también las que están en Navarra. Para ello la policía foral colabora con las fuerzas de seguridad españolas y francesas. Hay indicios de que personas involucradas en los atentados podrían intentar llegar a nuestro país. Con un mes de retraso, el gobierno podría presentar mañana el anteproyecto de los presupuestos para el año que viene, que podrían aprobarse a lo largo del mes de enero. Un retraso asumido por el Ejecutivo y criticado por la oposición. Sí, vamos tarde, pero tendremos presupuestos el 1 de febrero. Presupuestos acordados. Navarra se gestiona a través de unos presupuestos. Los problemas de los ciudadanos se solucionan a través de los presupuestos. Y que los presupuestos se vayan a febrero nos parece una mala noticia. El gobierno que va a invertir 1.200.000 euros el año que viene para un plan de rehabilitación de algunas estancias de edificios públicos, como el Palacio de Navarra, dado el estado de deterioro. De manera urgente, los trabajos de reparación de la cubierta del Palacio y también habilitar nuevos espacios de trabajo. El sindicato AFAPNA ha registrado cerca de 11.000 firmas que cuestionan el sistema de tribunales únicos y listas únicas para la contratación de interinos y por no separar castellano y euskera. Dicen que quien se presente a las oposiciones con euskera podría acceder también a las plazas de Castellano. Y accidente mortal de tráfico esta mañana en Navarra. Ha fallecido un hombre de 39 años en la colisión entre la furgoneta que conducía con un camión en la carretera que une a Yoconsesma. El otro ocupante de la furgoneta ha quedado herido. La carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos. Y esto coincide en un día donde las víctimas de accidentes de tráfico han estado informando a los conductores de las consecuencias que ellos mismos están viviendo tras haberse visto implicados en un accidente. La décima edición del Festival Internacional Punto de Vista se va a celebrar en Baluarte entre el 8 y el 14 de febrero del próximo año. El ciclo se dedicará a realizar una retrospectiva al concepto del tiempo. Y en deporte, Sosasuna ha vuelto al ático de segunda división. Al primer puesto, los rojillos comparten liderato con el Córdoba después de aprovechar el empate de este ante el Huesca y sobre todo de ganar al Mallorca. Los rojillos, las defensas, vuelven a esa posición de privilegio. Unai García y Oyer marcaronse en dos tantos en los primeros 12 minutos, pero luego tocó sufrir. Hoy era muy, 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 muy importante ganar porque el día 20 queremos estar donde estamos. Entonces queremos ganar y ganar y ganar. Entonces hoy era imprescindible. Unanimidad de los partidos navarros en la condena de los atentados de París y desacuerdo político en la respuesta que debe darse. La declaración institucional de condena a esos atentados, redactada por la presidenta, ha contado con el apoyo de todos. El Parlamento ha aprobado por unanimidad una declaración institucional con cinco puntos, redactada por la presidenta Ainhoa Aznárez, en la que se muestra la solidaridad con las víctimas de París, se condena a cualquier forma de violencia, se defiende la democracia y libertad y se insta a los navarros a participar en actos de repulsa. Expresar su más profunda solidaridad con ellas y comparte profundamente su dolor. Esta institución se pone a su disposición, así como a la del pueblo francés y les traslada un afecto sincero en estos momentos tan duros. Todos los grupos han rubricado con su firma este texto, pero no otro, al que EH Bildu ha añadido tres puntos y que ha prosperado con los votos del cuatripartito. El primer punto considera lo ocurrido en París muy grave, por ser, dice, un ataque inhumano e injusto contra la población civil. El segundo pide que la respuesta a estos ataques prime los derechos humanos sobre la seguridad y un tercer punto que pide que no haya más guerras, que no se vendan armas y que recuerda que el sufrimiento de las víctimas de Francia es idéntico al de otros puntos del mundo. Hay un suelo mínimo entre todos los grupos parlamentarios que es la propuesta de la presidenta, pero desde luego hay una mayoría parlamentaria que quiere decir algo más sobre este tema. Entendemos que la respuesta a este tipo de actos debe basarse en los derechos humanos, debe basarse en criterios democráticos. La solución, por lo tanto, como hemos dicho, no es la guerra. La guerra europea en Siria no va a derrotar jamás al Estado Islámico. Todas las respuestas que se den al atentado se tengan en cuenta también la democracia y los derechos humanos. Desde la oposición consideran que H. Bildu ha querido romper la unanimidad y cuestionan que condenen el yihadismo y no el terrorismo de ETA. Resulta curioso alguien que no ha sido capaz de hacerlo en Navarra por las víctimas de Navarra o por las víctimas de España, lo haga por las víctimas francesas. Pues bueno, ellos han presentado una declaración institucional para romper con la unanimidad, que creo que era lo importante. Una total y absoluta vergüenza que el cuatripartito se pliegue en materia de terrorismo a las posiciones de H. Bildu. Que H. Bildu quiera, en fin, sacar pecho hablando de este tema, pues yo creo que es el mundo al revés. Todos los grupos se sumaron ayer a la concentración convocada por el Gobierno de Navarra a las puertas de la Diputación. Y a las 12 del mediodía se sucedían las concentraciones silenciosas por toda Navarra como muestra de solidaridad con el pueblo francés. Entre ellas, por ejemplo, la celebrada frente a la delegación del Gobierno, donde se han dado cita representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como del PP y de UPN. La delegada Carmen Alba ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la sociedad al mismo tiempo que recordaba que se ha reforzado la seguridad en la frontera gala. El riesgo cero se ha dicho muchas veces que no existe. Tampoco es cuestión de estar viviendo con miedo. Se han reforzado las medidas de seguridad a aquellos puntos que nos parece que las debemos de reforzar. Lo que quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad que la Policía está trabajando, la Policía está actuando. Hemos reforzado aquellos puntos que nos parecen más importantes. También los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, se han concentrado, lo han hecho frente a su sede y han mostrado así el rechazo a los atentados del pasado viernes. Unas 100 personas encabezadas por los secretarios generales de ambos sindicatos han mantenido un minuto de silencio que ha culminado con aplausos. La necesidad de tener una sociedad protegida suficientemente, pero sin que eso merme los niveles de libertad y de convivencia que tenemos actualmente. No caer en el miedo y la tentación de buscar culpables en los pueblos que vienen a refugiarse en Europa. España guarda silencio en memoria de las víctimas de los atentados del viernes en París. El sentimiento de compartir ese dolor porque el dolor de los franceses es nuestro. Todos los organismos han seguido los homenajes empezando por el Congreso o el Palacio de la Moncloa, donde ha presidido la vicepresidenta junto a algunos embajadores extranjeros. La reina Leticia en un acto en Madrid. Una mención a su dolor inabarcable y hondo, que es también el dolor del pueblo francés. Y en realidad es el dolor de todos. Representantes de los distintos partidos políticos en muchos puntos de la geografía española. También los gobiernos del País Vasco o de Andalucía. La Conferencia Episcopal. Que el Dios de la Paz nos haga pacificadores. La Guardia Civil. Y distintos ayuntamientos de toda España concentrados también por el dolor. Y la población musulmana que reside en Navarra rechaza lo sucedido en Francia porque nos recuerdan el islam prohíbe matar a otra persona. En Villafranca, la segunda localidad ribera en población musulmana, junto a la condena y el dolor por lo sucedido, esperan que esto no tenga consecuencias negativas para la convivencia. Villafranca es la segunda localidad ribera después de Tudela con mayor población musulmana en torno a 300 personas. Tienen su punto de encuentro y oración en esta mezquita, a cuyas puertas nos reciben para decir alto y claro que condenan los atentados en Francia y acompañan en su dolor a los familiares de las víctimas. Presentar una condenancia a todas las familias y estamos todos juntos contra eso y es para nosotros un tejado que ha caído en nuestras cabezas. Lo que ha pasado en Francia afecta a todo el mundo, no ver a nosotros más. Estamos en el punto de la mira para todo el mundo. Lo que pasa es que el islam es la palabra paz y hay que tener paz con todo el mundo. Aseguran que su convivencia en este caso con los vecinos de Villafranca es muy buena. Nosotros vivimos aquí como hermanos, ¿sabes? Toda la gente somos iguales y no queremos cosas como estas. Por eso desean que actos como este no empañen dicha convivencia en ningún punto de Navarra y que no se confunda el islam y a los musulmanes con los terroristas que han causado tantas víctimas. Hay unos que salen que son radicales y asocian a todo el mundo. Yo musulman y me duele más que lo demás. Yo como lo demás. Es que me duele eso y estoy manchado por otras personas que no sabemos dónde sale y no para. Y queremos que pararlo. Queremos que luchar entre todos mano a mano y luchamos para parar eso. Eso no nos gusta. Nos viene muy mal porque nuestra región no nos permite matar a nadie. El islam no tiene que ver nada con estas cosas. De mi corazón que no quiero ver nada que uno mate a otro. Estos no son musulmanes, de verdad. Esperan que con la unión de todos se pueda acabar con esta lacra del terrorismo yihadista que tanto daño causa directa e indirectamente. En Francia, mientras tanto, sigue la operación policial que investiga qué ocurrió el pasado viernes y quiénes fueron sus responsables está deteniendo a personas en el marco de esos amplios registros que se llevan a cabo. También registros en la frontera. El gobierno navarro, en concreto la policía foral, mantiene la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y también con la gendarmería francesa en relación a la vigilancia en los puestos fronterizos. La presidenta Barcos así lo ha manifestado añadiendo que se está manteniendo el nivel de alerta decretado tras los atentados. Policía foral en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado para que a nadie le pueda llegar lo contrario en una materia tan sensible como está en absoluta coordinación. Estamos trabajando conjuntamente con la gendarmería francesa en todo aquello que desde la gendarmería francesa se nos plantea. Esta es la imagen del puesto fronterizo de Endaya. Las medidas de seguridad son visibles a un lado y al otro de la frontera. También en Cataluña los Mossos registran cada coche cada detalle. Francia ha advertido que uno de los terroristas huidos este hombre podría estar huyendo de Francia camino entre otros destinos de España. Aunque desde el comité de coordinación reunido en Moncloa no hay datos que lo sitúen en nuestro país. No hay ningún dato que avale que esta persona pretenda huir hacia España y mucho menos que se encuentre en España en estos momentos. Se habla de que la actual gran amenaza terrorista procede de retornados de la guerra de Siria. Lo que es un hecho probado es que el 45% de los detenidos por su vinculación islamista en nuestro país son de nacionalidad española. El 45% nacidos en España la mayoría en Ceuta y Melilla. Pero tampoco se sienten del todo incorporados en los territorios en los que ya han nacido. Y un dato más el 29% de las detenciones se han producido en Barcelona. Mientras tanto las medidas de seguridad un día más han sido visibles en todos los centros neurálgicos del país. Desde el pasado sábado todos los agentes están obligados a patrullar con chalecos antibalas. Los presupuestos de Navarra de 2016 van a llegar con un mes de retraso. El gobierno podría presentar mañana el anteproyecto. Un borrador que decimos con retraso y que va a provocar que las cuentas no estén listas para arrancar el año y que habrá que esperar al mes de febrero. Navarra no tendrá presupuestos hasta el 1 de febrero. Así lo ha anunciado en el Parlamento el portavoz de Guero Abay que reconoce el retraso. Sí, vamos tarde pero tendremos presupuestos el 1 de febrero. Presupuestos acordados. Las cuentas que debían haber llegado a la Cámara el 1 de noviembre no serán tramitadas al menos hasta diciembre por lo que se cerrará el ejercicio sin tener listas las cifras del próximo año. Un incumplimiento grave para la oposición. Navarra se gestiona a través de unos presupuestos. Los problemas de los ciudadanos se solucionan a través de los presupuestos y que los presupuestos se vayan a febrero nos parece una mala noticia. Guero Abay niega que tenga que ver con la celebración de las elecciones generales y justifica el retraso en el cambio político y de estructura tras años de gobierno de UPN. El primer trabajo ha sido conocer, abrir los cajones, ver los documentos, encontrar documentos ocultos, documentos, informes que no habían sido publicitados por UPN, organizar el nuevo gobierno, reformar puestos de altos directivos, direcciones generales, es decir, ha sido un trabajo arduo. Una mentira más, una mentira más del señor Martínez en este caso. Cuando digo mentira es mentira, no es faltar a la verdad, es mentir. Lo que tiene que hacer un gobierno es asumir la responsabilidad que le toca y presentar los presupuestos el día 1 de noviembre. Eso es lo que nos han exigido a todos. Las cuentas se debatirán después en los meses de diciembre y enero y no como es habitual en noviembre y diciembre. El anteproyecto de presupuestos podría ser presentado mañana por el gobierno. De momento, solo se conoce el techo de gasto. 3.478 millones de euros, 109 más que este año. El retraso de los presupuestos se ha abordado en una reunión entre los miembros de los partidos que sustentan el gobierno, aunque la reunión también tenía otro cometido, la denominada Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático se ha convocado este mediodía en el Parlamento a petición de Guero Abay tras la división de opiniones y las críticas vertidas por izquierda Esquerra y Podemos en torno a la OPE en educación. Al parecer, en este encuentro que no se ha dado a conocer a la prensa no ha habido avances y cada partido ha insistido en sus planteamientos. Sobre la polémica oferta de oposiciones para maestros, Guero Abay habla de puestos innecesarios en la función pública mientras que el PSN pide explicaciones por la tardanza del consejero en darlas en el Parlamento. La comparecencia urgente del Consejo de Educación fue registrada por mi grupo el 6 de noviembre y hay fecha prevista para el 25 de noviembre. Eso no es una comparecencia urgente. Hoy mismo se han registrado por parte de un sindicato 11.000 firmas en contra de la propuesta de oferta de empleo pública y creo que es urgente que el consejero venga aquí y dé explicaciones al respecto. Frente a lo que desde algunas fuerzas se está pidiendo en este momento nosotros volvemos insistimos en la pregunta de si estas fuerzas quieren realmente justificar y apoyar el derecho de los estudiantes a la educación o si lo que quieren es crear o mantener puestos innecesarios en la función pública. el Parlamento de Navarra va a celebrar un pleno monográfico sobre el sistema educativo en nuestra comunidad la mesa y junta de portavoces de la cámara han admitido la iniciativa del Partido Popular considera esta formación que merece un análisis profundo y también saber a dónde quiere llegar el gobierno en esta materia. El sindicato AFAPNA ha presentado esta mañana casi 11.000 firmas en el Parlamento así como en el Departamento de Educación contra la oferta de empleo público en educación se oponen a las listas únicas y a los tribunales únicos. La oferta pública de empleo no les parece ni justa ni digna. Encontrarse a partir de ahora con unos tribunales únicos y unas listas únicas en educación aspecto que nunca se había dado y que nos parecía que podía traer muchos problemas. Aunque no han querido desvelar todavía su propuesta para esta oferta pública de empleo que tantos desencuentros está generando. Tenemos el estudio hecho pero preferiríamos presentarlo en mesa sectorial que es donde se debate realmente si nos importa. Después de la mesa sectorial donde no será respaldada la propuesta de AFAPNA tendrá que pasar por la mesa general donde esperan se escuche la voz de la mayoría parlamentaria. En estos momentos hay una mayoría parlamentaria que deja claro que los datos que se han ofertado a oferta pública de empleo no son reales. 10.772 firmas les avalan en su postura contra las listas y tribunales únicos en castellano y euskera. Y desde luego un gobierno que gobierna de espaldas a la sociedad tiene un problema que le trasladará con el tiempo con el tiempo a la oposición de nuevo. Además, desde AFAPNA consideran que se han empleado criterios políticos y no técnicos como sostiene el gobierno a la hora de diseñar la oferta pública de empleo. Es un objetivo político que podrá ser para ellos interesante pero nosotros al personal que defendemos en general no está de acuerdo con esa medida. Por todo ello AFAPNA insiste en la necesidad de articular tribunales y listas diferenciadas por idiomas. Y polémica y reproches entre los partidos por el retraso en la puesta en marcha de la ley de policías. El gobierno ha reconocido que los nuevos horarios y sueldos de los agentes no van a entrar en vigor en enero tal y como marca la ley aprobada en la anterior legislatura. Los sindicatos en la UGT y comisiones critican esta situación y piden al gobierno que la cumpla. Críticas que le parecen desmedidas a Echebildu que al igual que el PSN pide que se cumpla la ley. Parece que el gobierno va a hacer una propuesta de ley solicitando la ampliación del plazo para poner en marcha esta ley. Hay que dejar una cosa clara a los sindicatos y al gobierno y a quien no quiera oír. Esa ley de policía se va a aplicar y yo espero que se aplique cuanto antes. Algunas de las fuerzas políticas que sustentan este gobierno estuvieron a favor de la ley y votaron favorablemente. Por lo tanto, ahora que son gobiernos son los que tienen que cumplir. Una ley que se aprueba sabiendo que no se puede ejecutar por parte de quienes la aprobaron porque eran conscientes y ahora tendrán que asumir lógicamente la responsabilidad que les corresponde. El gobierno de Navarra ha presentado un plan de intervención para acometer obras de mantenimiento, reforma y adecuación del recinto del Palacio de Navarra. Está prevista una inversión de 1.200.000 euros en 2016 para acometer de manera urgente trabajos, por ejemplo, de reparación en la cubierta del espacio que ocupaba el archivo y para habilitar nuevos espacios de trabajo. Este plan está previsto que se prolongue hasta 2018. Nosotros no podemos dejar de calificar de dejadez y de sí en algún sentido de quienes nos precedieron. Es patrimonio que tenemos el deber moral y jurídico de conservar porque es de todos desde el punto de vista que hay personas trabajando dentro y las condiciones no son las que tenían que ser. Es la sede de la presidencia del gobierno. En el corazón de Pamplona el Palacio de Navarra la Diputación símbolo del autogobierno navarro es a menudo la primera imagen de la comunidad para los invitados. Construido a mediados del siglo XIX de estilo neoclásico es uno de los edificios más solemnes de Navarra símbolo de unidad pero que ahora tras años de decadencia pide a gritos poner freno a su deterioro visible desde la misma puerta de entrada. Este edificio con el paso de los años ha sufrido un desgaste natural que necesita poner remedio inmediatamente. Humedades en buena parte del edificio incluso en el mismo puesto de trabajo de los funcionarios paredes que se caen a pedazos roedores techos que han sucumbido al paso del tiempo y desperfectos visibles incluso en la misma planta noble han animado al gobierno a un plan de intervención que arrancará con un millón 250 mil euros en 2016 y que se ampliará a los 5 millones hasta finales de 2018. Este gobierno entiende que se tenía que haber actuado bastante antes y haberse efectuado así no se habrían deteriorado tanto y por tanto habría costado menor cantidad y también el gobierno tiene múltiples edificios donde se ubican dependencias que están en edificios alquilados y es que repetimos tenemos 2.000 metros que habilitándonos pues ahí se puede ubicar cantidad de puestos de trabajo. En esta primera acometida se centrarán sobre todo en sanear la cubierta del archivo de Navarra ubicado en el mismo recinto y cuyo mal estado han atribuido a la desidia de la herencia recibida. Nos encontramos con la herencia recibida de quienes nos precedieron respecto de la que no podemos sino dejar constancia de la dejadez y desidia de esos quienes nos precedieron por habernos encontrado el edificio en las circunstancias y condiciones en las que está. Este plan pretende optimizar los recursos del Palacio de Navarra en los próximos tres años y a finales de este 2015 esperan tener ya redactado el proyecto que se espera ejecutar a comienzos de 2016. 11 listas al Congreso y 8 al Senado son las opciones entre las que van a poder elegir los navarros en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre si no hay novedades de última hora porque a las 12 de esta noche concluye el plazo dado por la Junta Electoral para presentar candidaturas. El sábado finaliza también el plazo para que los españoles residentes en el extranjero soliciten el voto y entre ese día y el 25 deberán efectuarse los sorteos para elegir a las personas que formarán parte de las mesas electorales. El día 4 de diciembre a las 12 de la noche comienza la campaña electoral y el gobierno de Navarra va a incrementar en 2016 en un porcentaje igual al IPC más dos puntos la participación de las entidades locales en el fondo de transferencias corrientes mediante el que los ayuntamientos financian sus gastos corrientes. Este ha sido uno de los temas que la presidenta Barcos ha abordado este lunes con representantes de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Un hombre de 39 años ha fallecido esta mañana como consecuencia del choque del vehículo que conducía contra un camión en la carretera Navarra 666 entre Ayo y Sesma. La carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos mientras la policía foral se encontraba realizando el atestado. Sobre las 9 de la mañana se producía este accidente en la carretera que une Ayo con Sesma en el que un hombre ha fallecido tras colisionar la furgoneta que conducía contra un camión. También en el siniestro ha resultado herido el copiloto de la furgoneta mientras que el conductor del camión se encuentra ileso. Con motivo del accidente se han producido varios cortes de circulación en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 2 y 12. Además la vía también ha sido cerrada al tráfico para vehículos pesados. Hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico de la zona una ambulancia medicalizada policía foral y bomberos de Estella que han tenido que desatrapar a la víctima de este siniestro. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tráfico la Asociación de Daño Cerebral de Navarra Dacen se ha echado a las carreteras y lo han hecho de esta manera parando en el peaje de Imarquain a los conductores para contarles de primera mano y con alguna de las víctimas de este tipo de siniestros cómo les ha cambiado la vida. Y es que 7 de cada 10 traumatismos cranoencefálicos severos y que afectan al cerebro tienen su origen en un accidente de tráfico. Estamos haciendo una campaña de concienciación y sensibilización con los conductores con la sociedad. Burgo es una de las víctimas de accidente de tráfico y quiere compartiros un poco su experiencia para concienciaros. Soy de La Rioja ¿Es de La Rioja? Cuéntales qué te pasa si te apetece Burgo compartir. Tengo un accidente con el corre dio 5 vueltas. Tuve un accidente de concienciación dio 5 vueltas de campana os está comentando. No corráis. No corráis. Vale. Respetar las normas cuidado estos días de niebla. Me llamó la guardia civil y me dijo súper violento Oiga ¿Es usted fulanita de tal? ¿Es la esposa de fulanito de tal? Sí, dígame. Pues que sepa que su marido ha muerto. Íbamos tres compañeros de trabajo yo iba en la parte de atrás con un cinturón de seguridad mi conductor se saltó un semáforo en rojo una imprudencia. Mariluz y Gonzalo los dos son víctimas a Mariluz se le truncó la vida en ese mismo instante. La tristeza se te instala y no puedes salir de la tristeza. Para Gonzalo la pesadilla empezó 8 años después del accidente. Descubrieron que tenía quistes en la médula empecé a tener problemas de motricidad me caía el declive fue en picado. Todo parece indicar que va a seguir subiendo afectándome pecho brazos hasta el cuello. Gonzalo lucha a diario en este gimnasio para frenar el proceso. Poco a poco para adelante tirar aunque creas que no estás mejorando seguir trabajando. Mariluz pelea por superar la pérdida. El taller de duelo después el taller de a ver el sentido de la vida. Hoy se lo enseñamos en la tele por duro que resulte porque sigue siendo necesario. Mi vida ya no es la misma nunca nunca será la misma nunca y se concienciará alguna vez la gente. Ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos jóvenes que quieren aspirar a ser uno de los 200 estudiantes que se sumen a la ruta BBVA del próximo año. México será el país anfitrión de este viaje que se va a centrar en el emprendimiento social. 200 jóvenes están llamados este año a recorrer México y España en la próxima edición de la ruta BBVA que se desarrollará durante el próximo mes de julio. En sus 30 años de vida ya han sido 10.000 los estudiantes que se han beneficiado de una experiencia que va más allá de la aventura. Involucra a los jóvenes expedicionarios en los problemas actuales a los que se enfrenta nuestra sociedad y los orienta hacia nuevas disciplinas académicas en las que puedan despertar vocaciones que les serán de utilidad sin duda en la elección de sus futuras carreras universitarias. En esta ocasión el emprendimiento social y la educación en valores adquieren especial relevancia en esta edición que según sus responsables vuelve a reunir los ingredientes necesarios para hacer de los expedicionarios los descubridores del siglo XXI. El apoyo al emprendimiento social el que los jóvenes propongan iniciativas que respondan a los grandes retos que tenemos en nuestras sociedades retos vinculados a la salud a la educación al medio ambiente. Andalucía Extremadura y México serán los escenarios este 2016 en que los estudiantes conocerán entre otras cosas los campamentos chicleros del mundo maya. El chicle se usaba también como argamasa cuando se hacían pirámides de piedra entre ladrillo entre bloque y bloque chicle. Aventura emprendimiento social educación en valores e intercambio cultural volverán a llenar las vidas de estos jóvenes. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Osasuna recuperó anoche el coliderato de segunda gracias al pinchazo del Córdoba y sobre todo a su victoria ante el Mallorca 2 a 1 en un partido en el que los rojillos ofrecieron más efectividad que juego. Como en otros campos el Sadar guardó un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la masacre de París El partido se puso de cara en apenas 12 minutos En el 10 Roberto Torres tuvo un 2 por 1 votó este córner le llegó el rechace y volvió a poner la pelota para que Unai García se estrenara con la elástica del primer equipo Dos minutos más tarde era el turno de Oyer quien se incorporó por su carril derecho Chuto su disparo pegó en Joan Oriol y se envenenó de tal forma que hizo imposible que el portero del Mallorca llegara Otro toque en un rival en este caso rojillo provocó que el esférico realizara una gran parábola El exosasonista Coro el más listo a corto distancias en el 19 Osasuna perdió la posición desde entonces aunque el Mallorca apenas creó peligro y los locales no sentenciaron Vuelta de triunfo cuatro jornadas después sin recuperación del coliderato Hay que correr mucho hay que tener acierto y hay que defender pues como hemos defendido nosotros en el segundo tiempo quizás lo debiéramos haber hecho un poco más adelante pero la realidad pura y dura que en el segundo tiempo creo recordar que el Mallorca no tenía absolutamente ninguna opción Y Osasuna vuelve a lo más alto de la clasificación gracias a dos goles de dos defensas Soyer-Sanjurjo marcó su segundo gol de esta temporada mientras que Uné García se estrenó en este aspecto con la elástica del primer equipo Sí, bueno ya tocaba estamos atravesando una pequeña racha mala tres partidos sin ganar y la verdad que el equipo le viene bien para coger confianza y yo pues bueno personalmente con el gol pues contento mi primer gol como con Osasuna de profesional además ha servido para ganar pues eso feliz Siempre se ha dicho que cuando los defensas marcan en un partido normalmente es una victoria segura entonces bueno hoy se ha cumplido lo que se dice Y hoy en Tajonar como ven niebla en el entrenamiento sesión de recuperación para los titulares una jornada marcada por la intensa niebla que dificultaba la visibilidad en las instalaciones rojillas mañana descanso el miércoles a empezar a preparar el partido de Valladolid Y la tragedia de París de este fin de semana provocó la suspensión de todos los eventos deportivos en la capital francesa Allí se encontraba la Navarra y Chiber Los Arcos entrenadora de la selección española de taekwondo El combinado nacional iba a participar en un Open que debido a la masacre se suspendió para preservar la seguridad de los participantes Los Arcos ya está de vuelta en Pamplona y esta noche estará en el programa deportivo tiempo de descuento Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Esta mañana se presentaba la décima edición del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista una cita para los amantes del género documental que se celebrará en Baluarte entre el 8 y el 14 de febrero del próximo año Con motivo de su décimo aniversario el ciclo se va a dedicar a realizar una retrospectiva al concepto del tiempo así como al cineasta francés Poiet También estará en Pamplona el canadiense Michael Snow autor de varios proyectos de escultura pintura y holografía que hemos llegado a esta décima edición con un proyecto consolidado estable vinculado y conocido en la red principal de festivales de cine de no ficción del mundo diseñamos una propuesta de espíritu innovador y arriesgado la voluntad de que Pamplona se convirtiera en febrero en un punto de encuentro para los que habitan en el país del cine de la no ficción Vamos a intentar profundizar y analizar un poquito más sobre todo lo que ha pasado estos días en París los porqués y muchas otras cosas que hoy vamos a analizar con el profesor de historia de la Universidad de Navarra Santiago Martínez buenas noches Santiago que además ha puesto en marcha la agrupación universitaria por Oriente Medio lo primero que quería preguntarle es que es el segundo ataque a París prácticamente en menos de un año lo ha hecho el Daesh amenaza y además cumple ¿cómo de peligroso es este grupo? El primer ataque el de enero de Charlie Hebdo fue un ataque que cometió Al Qaeda ahora lo comete el Estado Islámico son dos grupos terroristas yihadistas que quieren castigar Occidente que tienen capacidad para hacerlo que no hablan por hablar y por tanto hay que tomarse en serio muy en serio sus amenazas España está en nivel 4 sobre 5 de amenaza lo cual quiere decir que y está en nivel 4 sobre 5 desde mayo lo cual quiere decir que hay un peligro corremos peligro y esto la gente lo tiene que saber al mismo tiempo que debemos todos ser conscientes de que la policía española es de las más eficaces de Europa deteniendo yihadistas cumplen con su trabajo tienen mucho trabajo por desgracia lo hacen bien pero el riesgo el riesgo cero no existe en esta cuestión y más cuando cuando los atentados se acaban de hacer en el país vecino en Francia cabe preguntarse por qué hacen lo que hacen por qué se planifican esos atentados por qué matan porque esta vez casi 130 muertos matan para asustar matan para propaganda propaganda para su consumo interno es decir para que parte del mundo musulmán piense que el Estado Islámico tiene éxito es capaz de cumplir sus amenazas es capaz de doblegar a un occidente indefenso que es incapaz de proteger a sus propios ciudadanos por tanto es propaganda para ellos y es propaganda también para parte de las minorías musulmanas que viven en la Unión Europea estamos hablando de 25 millones de personas y un total de 510 millones de habitantes de los 28 países entre las cuales entre esos 20 25 millones de musulmanes algunos algunos pocos pero bastan pocos para organizar un lío monumental se radicalicen todavía más y pasen a la acción para pasar a la acción como usted dice se necesitan medios materiales recursos económicos ¿de dónde los obtienen? bueno el entrenamiento en el lugar de origen es decir si una persona un terrorista ha viajado a Siria y luego vuelve tiene experiencia de guerra y sabe cómo matar el dinero lo reciben o bien desde allí o bien aquí de modo clandestino sin los flujos bancarios y por tanto sin trazar sin dejar una huella online y tienen la capacidad operativa de hacer daño lo de Charlie Ptoe puede decirse que fue un primer no un primer ataque el primer ataque en Francia pero ya desde octubre había habido ataques de lobos solitarios en Canadá después en Australia luego en Francia y en otros países ¿estamos a la cola? pues estamos estamos la policía trabajando y los demás expectantes para que estas minorías musulmanas ni se radicalicen ni apoyen sino que por el contrario como en parte están haciendo muestren su rechazo a esa violencia y y y apoyen aunque esto hasta cierto punto a veces yo lo digo pero no sé no soy policía ni tengo conocimientos confidenciales de la policía no sé hasta qué punto las propias comunidades musulmanas informan a la policía del riesgo que algunos de los miembros de su comunidad tienen porque son musulmanes radicalizados yihadistas los que cometen esos atentados y son sus propias comunidades las que podrían detectarlos organizaciones que en en sus manifiestos como por ejemplo el de esta tarde mencionan habitualmente al Andalus en un intento de no sé qué para la península ibérica ¿qué pretenden para España? vamos a ver para nosotros la edad occidental la edad media es un tiempo dicho muy rápidamente oscuro medieval bueno todo esto para el mundo islámico la edad media es una edad dorada la edad de la expansión del califato del triunfo de la supremacía sobre occidente unas naciones europeas no todavía constituidas como las naciones actuales pero un mundo distinto y cristiano bueno y en ese mundo al Andalus es la tierra de frontera donde aquí crece una civilización propia que después en el siglo XV pierden pero que no deja de ser un icono una nostalgia de un mundo perdido que hay que recuperar y no son no son no sé cómo decirlo poesías las que dedican al Andalus son mensajes que ya Al-Qaeda y ya Bin Laden también es girmía y que ahora esta excisión de Al-Qaeda estos nuevos yihadistas de Estado Islámico siguen proclamando y por tanto el modo de recapturar el mundo de Al-Andalus perdido es por el terrorismo y por la movilización de esas minorías musulmanas que en España son en torno a millón y medio de personas que ellos querrían que luchen contra estos supuestos cruzados que somos todos en el Estado Islámico está presente especialmente en Siria allí se han hecho con un terreno con un territorio amplio vasto pero la población que allí vive es leal a ese a ese Estado Islámico o se revela también contra ese poder establecido por las armas cómo es la situación especialmente en Siria y en esos territorios ocupados por el ISIS muy brevemente hay que decir que la situación de Siria se une a la situación de Irak en Siria y en Irak hay dos naciones que han colapsado que han fracasado políticamente a su vez hay que añadir que el mundo musulmán está dividido entre suníes y chiíes la mayor parte de los musulmanes son suníes el Estado Islámico igual que Al-Qaeda es un intento de los suníes de construir un mundo islámico puro que luche contra un occidente que ha corrompido las sociedades y los gobiernos de Oriente Medio y de los países musulmanes la estrategia es doble o distinta mejor dicho la finalidad es la misma Al-Qaeda golpea iconos las torres gemelas el metro de Londres los trenes de Madrid etcétera el Estado Islámico con el mismo objetivo de recuperar ese califato medieval que insisto para ellos es glorioso lo que dicen es no golpeemos iconos esto no ha logrado que las masas musulmanas se levanten contra los gobiernos musulmanes ni que las minorías musulmanas en Europa se sumen se sumen a esta yihad a esta guerra santa hay que cambiar de estrategia y la estrategia es tener un territorio que actúe como icono como imán de los buenos musulmanes que vengan aquí a construir un Estado Islámico puro santo perfecto eso tiene ventajas y desventajas cada estrategia pero en el origen insisto están dos Estados que han fracasado y en ese vacío de poder el de Irak comienza en el 2003 con la intervención norteamericana el de Siria comienza en el 2011 con las primaveras árabes aprovechan ese estado de debilidad y de vacío unos terroristas que no tienen el apoyo de la población gran parte de los musulmanes de los suníes que viven en esa zona y de los chiíes por supuesto que viven sobre todo en Irak huyen huyen porque los varones son obligados a luchar en un ejército que puede acabar con sus vidas y con el que tal vez no están de acuerdo huyen porque les someten a unos tributos nuevos y huyen porque la vida en un estado en un país en guerra es muy peligrosa para ti y los tuyos por tanto si no te queda otro remedio te quedas si puedes huir como hacen la inmensa mayor parte de los sirios de 25 millones 12 están o desplazados dentro del país o han huido pues si no puedes te quedas pero si puedes te vas y para combatirles puede ser una ventaja el saber que están establecidos en una serie de ciudades y de puntos que no era como los líderes de Al Qaeda que estaban escondidos y desperdigados exactamente para combatirles eso es tener un territorio tener un territorio al principio ha servido para atraer musulmanes y construir el embrión de un estado pero al mismo tiempo para tener unos objetivos muy localizados tu estado mayor tus campos de entrenamiento tus hospitales lo que sea tus armas tus carros de combate etcétera y esa es la desventaja lo paradójico es que la alianza que Estados Unidos ha tejido con otros países musulmanes y con países del ámbito OTAN Francia Inglaterra y algunos otros pues no está siendo militarmente eficaz llevamos en guerra contra el estado islámico que se proclama en junio del 2014 un año y medio se sabe en cuáles son sus zonas de petróleo extracción de petróleo sus comandos Francia acaba de golpearlos en Raqqa la capital y sin embargo sigue funcionando hay algo que no está que no está yendo bien en la operación militar y en ese poder del estado islámico hay riesgo de que amplíen su territorio en las fronteras alrededor de Turquía y otros muchos países en Irak bueno ahora mismo el estado que controla el territorio el gobierno el estado islámico que es similar a la superficie de España un poquito 600.000 kilómetros está encogiéndose en la parte de Irak porque desde la primavera y el verano Irán que es un país chií está ayudando al gobierno iraquí que es un gobierno chií contra el estado islámico que es una construcción suní de modo que ha habido una ofensiva que ha quitado territorio iraquí al estado islámico y desde septiembre de este año los rusos han entrado apoyando al gobierno de Bashar al-Assad que es su aliado histórico desde la guerra fría y también están quitando terreno al estado islámico aparte de que un tercer actor que son los kurdos que es un pueblo que no tiene un estado y que querría tenerlo son enemigos también del estado islámico y son las tropas de élite de Estados Unidos en la zona que no ha puesto soldados y que probablemente no los pongan y el papel de Israel en todo este conflicto Israel que siempre ha estado muy pendiente de todos los movimientos que sucedían a su alrededor ¿ha reaccionado o va a reaccionar? Una primera versión sería pensar que a Israel le conviene esta lucha intestina en el mundo musulmán y que por tanto la división de sus enemigos o de los que le han hecho la guerra históricamente a lo largo del siglo XX esa división les beneficia pero a medio y largo plazo esa guerra intestina en sus fronteras en Siria también está afectando a Jordania y también está afectando al Líbano es de una incertidumbre tal que Israel en absoluto puede estar desde un punto de vista militar o desde la seguridad de Israel cómodo con lo que está ocurriendo que no se sabe cómo puede acabar por tanto inicialmente sí podría ser bueno para los intereses de Israel esta guerra pero a medio y largo plazo esta guerra desestabiliza enormemente porque por ejemplo el Estado Islámico está intentando infiltrarse en Gaza en territorio palestino luchando contra Hamas quien es quien gobierna ahí de hecho por tanto y Hamas un movimiento digamos religioso musulmán está eliminando los brotes de yihadistas del Estado Islámico que están ahí tratando de operar y de convencer a otros musulmanes para que se suman a su yihad por tanto es un escenario de una enorme inestabilidad el que rodea a Israel y el que en absoluto le conviene Profesor Martínez por acabar ya y tenemos menos de un minuto usted decía al principio que ha formado parte de la agrupación universitaria la ha puesto en marcha por Oriente Medio ¿qué es lo que se pretende reuniendo a universitarios para debatir sobre esto? Esta se llama agrupación universitaria por Oriente Medio la formamos varios profesores de la Universidad de Navarra también una psiquiatra de la clínica de la universidad un BD es decir un profesional de la universidad y sobre todo 15 alumnos de varios cursos de la universidad que pretendemos formarnos mejor sobre estos temas explicar a la sociedad navarra o al mundo a través de internet qué está ocurriendo ahí si es que nosotros somos capaces primero de entenderlo porque es un mundo muy complejo explicarlo y tratar de concienciar a la sociedad acerca del digamoslo así del drama y de la riqueza religiosa cultural histórica que tiene esta zona para que la gente piense que no es un drama ajeno a su vida sino que ese drama nos afecta no solo porque puede haber atentados sino porque formamos parte de la solución que no la tiene solo el gobierno la Unión Europea o no se sabe quién sino nosotros comprendiendo mejor qué es el Islam qué es el mundo musulmán y tratando de encontrar puentes puentes a través de la reflexión y a través de la acción Pues profesor le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí por habernos dado todas estas explicaciones muchas gracias Muchas gracias a nosotros Nosotros lo que hacemos es despedirnos mañana como siempre más información a las 2 de la tarde Muy buenas noches ¡Gracias!